El hijo o la hija que termina por estar a la cabeza de la familia, ¿es porque usurpó el poder de sus padres o es que fueron las circunstancias las que lo colocaron ahí? La respuesta no es tan sencilla, por lo cual surge también otra interrogante. ¿Qué pasa cuando los nietos terminan por controlar no solo a los abuelos, sino a sus propios padres? Es complicado, ¿verdad? Y aunque esta situación parezca poco probable, recordemos que en México hay familias donde conviven tres generaciones bajo el mismo techo. En algunas de estas familias, los nietos están a cargo del cuidado de los abuelos mientras los padres trabajan. Y no es extraño que el nieto o la nieta tome decisiones no solo sobre el cuidado del abuelo, sino hasta de la forma en que las cosas de la casa se deben manejar. Y no habría problema con ello, de no ser por el hecho de que se trastoca el orden del sistema familiar en la medida de que, sobre la espalda del miembro más joven de la familia, recae el peso total de la misma. Sin embargo, puede pasar algo más. Que el hijo o la hija tenga la autoridad en la casa solo cuando a los padres les conviene. Que al hijo o hija se le haga creer que está en el mismo plano de igualdad que sus padres. O que el hijo, en su papel de nieto, quede atrapado entre las alianzas generacionales. ¿Cómo se puede regresar el orden a un sistema familiar que ha quedado configurado de esta forma? Acompáñenos a ver qué dicen los especialistas. Acompáñenos a ver qué dicen los especialistas.